Continuamos con Juan Antonio Morales, que va a interpretar las campanas de Linares. Parece que me gusta esa canción. Bueno, pues voy a decir los autores, y no quiero risas. Son tres, Ochaíta, Valerio y... Solano. Qué inteligente. Pero por lo menos aquí estamos, Chaíta y Valerio, que no habían salido antes, han salido ahora. Han salido ahora, pero acompañaban por Solano, no podían faltar. No podían faltar en esta historia tremenda, una tragedia que ocurrió, porque esta canción se hizo a la muerte del torero Manolete, que murió cogido por un toro en la plaza de Linares. Y a raíz de la muerte hicieron esta canción en su nombre. Fíjate. Yo estuve de figurante en la película de Manolete. Calla, que creí que iba a decir que estaba de allí. Es que ayer Manolete me ha acordado. En el puerto Santa María. En junio, al sol ligero, bestia de los años 40. Oh, qué bien. No te digo nada, lo bien que se estaba. Ahora se pasaba allí tremendo de bien. Sí, ¿verdad? Bueno, el aplauso más grande, por favor, ahora para Juan Antonio Morales. Ahí viene. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!